Es exactamente lo mismo que te dije en la pregunta anterior. Por Jordi nos preguntan muchos equipos, varios equipos, y es entendible, es un jugador de selección nacional, muy interesante, pero nosotros estamos muy contentos con Jordi también. Entonces, no sé si va a madurarse alguna operación o no, porque depende de muchos factores, ¿no? Del interés de los equipos, del interés de Jordi, del interés nuestro. Entonces, vamos a darle tiempo a las cosas.